Los ajustes de administración de color en tu sistema de corrección de color son la base de tu configuración en Dolby Vision. Asegúrate de que tu proyecto esté configurado correctamente para Dolby Vision de acuerdo con los requerimientos específicos de los entregables de tu cliente. Este es el primer paso para lograr el mejor resultado dentro de tu flujo de trabajo en Dolby Vision. En este video hablaremos acerca de la configuración básica que se requiere para poder empezar. Nos saltaremos algunos pasos y daremos por hecho de que ya instalaste tu licencia Dolby Vision en tu sistema si decides utilizar los controles de trim. Los pasos de licenciamiento son distintos de un programa a otro, pero esta información generalmente te será proporcionada por Dolby al recibir la licencia correspondiente. Así que entremos al proyecto. Una vez que creamos un nuevo proyecto en DaVinci Resolve, lo que tenemos que hacer es entrar al icono para la configuración. Y vamos a la pestaña de Master Settings. Ahí configuramos la resolución de la línea de tiempo y la velocidad en cuadros por segundo. A continuación especificamos la sección de monitoreo, el formato, el tipo de salidas ACDI para obtener la mejor calidad, etc. Idealmente seleccionamos la opción de 444 ACDI y una profundidad de color de 12 bits. Si tu sistema solamente soporta 10 bits, puedes obtener buenos resultados. Sin embargo, en algunas escenas puedes encontrar ciertos detalles que se limitan por la reducción en la profundidad de bits y sampleo de color. Es sumamente importante elegir la opción de Full bajo la opción de Data Levels. Si tienes una tarjeta con dos salidas ACDI, puedes elegir la opción de Use Dual Outputs on SDI para poder monitorear la señal HDR en una de las salidas y la HDR o un HDR de menor nivel en la otra. Finalmente, podemos elegir la opción de Enable HDR Metadata over HDMI si es que así lo requieres. Ahora que tenemos esa parte configurada, debemos de poder configurar los ajustes de administración del color para nuestro proyecto. Toma en cuenta que en este caso particular las opciones son específicas para Resolve, pero en otros sistemas las configuraciones son muy similares. Así que nos vamos a la opción de Color Management. Aquí debemos elegir bajo Color Science DaVinci Wire RGB Color Manage, aunque también podemos utilizar ACES si el cliente lo requiere. La versión 17 de DaVinci Resolve cuenta con algunos ajustes preestablecidos que nos facilitan el trabajo. Sin embargo, antes debemos saber exactamente el requerimiento específico del cliente en términos de su entregable. Dolby Vision funciona tanto en P3D65 como en REC 2020. Y aunque por el momento no existen monitores que muestren la totalidad de REC 2020, muchos distribuidores requieren que el entregable sea en este espacio de color. Pero lo limitaremos a P3D65. Es decir, masterizaremos en P3D65 aunque entreguemos en REC 2020 si esto es lo que el distribuidor solicita. Entonces, vamos a suponer que nos piden un proyecto en Dolby Vision 4.0 en P3D65 a 1000 nits. Por lo que seleccionamos la opción de HDR P3 Broadcast de la lista de Resolve Color Management Preset. El segundo parámetro que tenemos que elegir es nuestro entregable. Por lo que en la opción de Output Color Space tendremos que seleccionar, en este caso P3D65, ST20 84 nits. Teóricamente con eso queda listo el proyecto. Sin embargo, si queremos un poco más de control, podemos elegir la opción Custom en Resolve Color Management Preset. Y ahí indicar parámetros como la gama del material de origen, el espacio de color de la línea de tiempo, etc. En este caso, estamos utilizando material de red cortecía de RAW Film. Por lo que no necesitamos especificar nada en particular. Ya que Resolve lo entiende de forma automática. Sin embargo, si tu media no es RAW, es importante especificar el Input Color Space. Por ejemplo, si grabas en SLOG 3, es importante especificarlo para que todos los clips sean interpretados como SLOG 3. Si tienes media de distintas cámaras, la recomendación sería especificar la gama de origen de la mayoría de los clips y modificar el Input Color Space de los clips de las cámaras restantes. Un punto importante a mencionar es que en los ajustes tenemos distintas opciones de salida en nits. 1000, 2000 o 4000 nits. Esto significa el nivel máximo en el cual Resolve va a limitar la señal. Si no especificas un valor en nits, Resolve no va a limitar la señal si tu así lo especificas. La siguiente opción es seleccionar la casilla de Enable Dolby Vision. Ahí tenemos dos opciones, Dolby 2.9 y Dolby 4.0. En esta ocasión vamos a usar 4.0, pero esto es algo que el cliente te tiene que especificar. Una vez que elegimos la versión con la que vamos a trabajar, tenemos que especificar el monitor de masterización que vamos a utilizar. En este caso, 1000 nits P3D65 ST2084 Full, lo cual corresponde a las características del monitor que tenemos aquí. Posteriormente, si tenemos un CMU externo, aquí podemos elegirlo. En este caso, utilizaremos el CMU interno, por lo que podemos dejar la casilla en blanco. Si este tipo de proyectos es algo que vamos a estar haciendo con frecuencia, puedes ir a la pestaña Preset y guardar la plantilla de ajuste con el nombre que desees. En este caso, utilizaremos HDR P3D65 1000 DB4 Red. Una vez que hacemos esto, podemos guardar nuestro proyecto. Lo siguiente, es configurar nuestros scopes para HDR. La forma de hacerlo, cambió en Resolve 17, y lo que tenemos que hacer es presionar el botón de scopes en la pestaña de color, y presionar el botón de los tres puntos en la parte superior izquierda. Esto nos muestra la opción de Waveform Scale Style, y ahí tenemos que seleccionar HDR ST2084 HLG, para que los niveles de los scopes se muestren en NITS, para poder conocer los niveles de iluminación real de la imagen. Lo siguiente que tenemos que hacer, es configurar nuestro monitor, para que los ajustes sean exactamente los mismos que nuestro proyecto. En este caso, P3D65 y ST2084. La forma de hacerlo, va a depender de cada monitor. En el caso del modelo de Sony que nosotros tenemos, ya tenemos ajustes guardados para P3D65, ST2084 en 4K, Rec. 2020 en 4K y Rec. 709 en 4K, para que al presionar un solo botón, podamos modificar la configuración completa del monitor.